Que se vayan, que se vayan políticos Que se vayan, que se vayan políticos Porque nosotros no nos vamos Porque nosotros nos quedamos Porque nosotros no nos vamos Porque nosotros nos quedamos Porque nosotros no nos vamos No es problema Latinoamerica Ni tampoco lo que digan las estrellas No hay sentido, sentido común Hemos perdido la misión Hemos perdido la misión Que se vayan, que se vayan políticos Porque nosotros no nos vamos Porque nosotros no nos vamos Porque nosotros nos quedamos Por qué nos interesa Por qué nos interesa Por qué nos interesa Gracias por ver el video.